Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Kelly Méndez y el día de hoy vamos a hablar acerca del aviso de rescisión. Para esto, nuestro fundamento legal va a ser el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ya anteriormente les había hecho un videíto respecto a cómo es que se pueden dar por terminada la relación laboral. Sin embargo, el día de hoy solamente nos vamos a enfocar a la rescisión. Y bueno, nuestro artículo 47 establece toda una serie de causales por las cuales un patrón puede dar por rescindida la relación laboral sin responsabilidad. ¿Qué quiere decir sin responsabilidad? Bueno, pues que si el patrón se está basando en alguna de estas causales, no está obligado a pagar una indemnización al trabajador. Pero además, este artículo 47 establece que el patrón que despida a un trabajador deberá dar aviso personalmente. Este es un punto importante, que este aviso tiene que ser de manera personal. Ahora bien, en concreto, ¿qué es lo que debe de contener este aviso de rescisión? Bueno, pues como primer punto y fundamental, tiene que ser por escrito. Esta es la base de este documento, que tiene que ser por escrito. Además, otro elemento que debe de cumplir es que se debe de especificar la conducta. ¿Cuál conducta? Pues en alguna de las mencionadas en el artículo 47 y en la que se está basando el patrón para rescindir la relación laboral. A todos los trabajadores les recomiendo mucho que revisen este artículo, porque solamente con estas causales el patrón puede rescindir la relación sin responsabilidad, es decir, sin pagar una indemnización. Así que los invito a que revisen este artículo 47. Además, otro elemento que debe de cumplir este aviso de rescisión es establecer la fecha o fechas en que se cometió la conducta. Esto es de vital importancia, porque el patrón también cuenta con una prescripción, y esta prescripción es en un mes, que se menciona en el artículo 517. Por eso es importante que en el aviso se establezca la fecha, porque a partir de ese momento es que va a empezar a correr la prescripción. Entonces, el patrón que conozca de esta conducta, desde ese momento debe de hacer entrega del aviso. Otro requisito importante es contar con las pruebas necesarias. Esto es un elemento fundamental y que debe de ir acompañado al aviso de rescisión. Por ejemplo, si se está rescindiendo por faltas, entonces el documento base de esta rescisión va a ser las tarjetas o listas de asistencia. Recordemos que estas tarjetas o listas de asistencia deben de estar firmadas por los trabajadores. Ahora bien, como se los mencioné, el artículo 517 establece la prescripción, y esta va a ser de un mes, para que el patrón empiece a correr el término para rescindir a este trabajador. Otro punto importante es que deberá entregarse al trabajador de manera personal y en el momento de la rescisión. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a recibir este aviso de rescisión? Bueno, pues el artículo 991 de la Ley Federal del Trabajo establece que se puede iniciar un procedimiento conocido como paraprocesal, en el cual el patrón solicita por medio de un escrito, solicita ya sea a la Junta o al Tribunal, que se le notifique al trabajador de manera personal este aviso de rescisión, ya que este se negó a recibirlo. Entonces, en el momento en que la Junta o el Tribunal recibe este procedimiento, cuenta con cinco días hábiles siguientes para proceder a notificar a este trabajador. También un punto importante y que es recomendable es que existan testigos cuando se esté entregando el aviso. ¿Por qué? Porque esta va a ser una prueba que también se va a poder acompañar en caso de que se proceda a notificar a este trabajador a través del tribunal o la Junta. Va a ser una prueba anexa a las ya mencionadas anteriormente para acreditar que el trabajador se negó a recibir este aviso de rescisión. Entonces, por eso es recomendable que cuando una empresa proceda a rescindir a un trabajador existan testigos. Entonces, pues prácticamente estos son los elementos que debe de cumplir el aviso de rescisión y los elementos y pruebas que debe de acompañar el patrón a este aviso de rescisión. Les agradezco, prácticamente esto es todo. Los invito a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que nos dejen sus comentarios y agradezco a todos los que nos han escrito. Ya saben que atendemos todas sus dudas. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.